Hugo, nada más como dato cultural quiero compartir con la gente esta información de Naciones Unidas. Todo el día han estado en diferentes medios de comunicación recordándonos que en este día 12 de noviembre de 2022 se está llegando al habitante 8 mil millones de personas, 8 mil millones entre el 12 y el 15 de noviembre. Llegaremos a los 8 mil millones de seres humanos en la Tierra. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Cada vez dicen que la Tierra tiene capacidad para de 12 a 15 mil millones de habitantes. Entonces estamos en 8 mil, pero también hay proyecciones de la ONU que dicen que para el 2100 empezará a encontrar la meseta como en 10 mil millones de habitantes. Ya no nos tocará desafortunadamente, pero llegará a 10 mil millones o a 12 mil y luego empezará otra vez a bajar. Pero quería comentarlo con la audiencia. Estamos en la jugada internacionalista y esta es información directamente de Naciones Unidas que dice estamos a punto de llegar en tiempo real a los 8 mil millones de seres humanos. ¿Algún comentario que quieras hacer de esto? Sí, claro. Sobre este mismo tema y que ciertos políticos acá en Sudamérica a veces no entienden y que simplemente con el Wikipedia se puede solucionar y solventar. Y lo he hablado en algunas transmisiones. Nuestra región, por lo menos la del sur, es la menos poblada por territorio de población autóctona o población civil que viva en nuestros países, ¿no? Es un territorio vasto y gigantesco y lo he recorrido, en donde a veces no ves un alma y la soledad te puede afectar gravemente, ¿no? En la altiplanicia boliviana, por ejemplo, buena parte de los territorios peruanos, el Amazonas, ¿por qué no mencionar el Amazonas, no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Las costas son las mayormente pobladas. Y el país más poblado de nuestro continente ciertamente es Estados Unidos, pero tiene extensas zonas en el centro que también son deshabitadas y no tienen recursos naturales como para sustentar, solventar la vida. Eso solamente quería mencionar, ciertamente 8.000 millones, muchos de esos 8.000 están en Asia y también en África, mientras, como usted bien lo menciona, en los países del G7 tienen un problema de baja natalidad entre sus poblaciones. Alemania es un caso aparte. España es el país con la más baja natalidad dentro de la Unión Europea. Japón es un caso más extremo de todos, en donde definitivamente tienen un problema y como tampoco su idioma, su lenguaje y su cultura no es muy óptima para aceptar migrantes, está frito, ¿no? Está realmente complicado. En el caso de la migración que usted bien mencionó con Italia, España y Francia y Reino Unido, mire lo que le pasó al Reino Unido por salirse con el Brexit, se quedaron sin mano de obra, se quedaron sin quién sirva los cafés, quién maneje los camiones, quién lave las papas y todo eso es migrantes, ¿no? Entonces, creo yo que el tema de los 8 mil millones es mucho para pensar y no tomarlo de la misma manera en los distintos territorios del planeta. Obviamente en Bangladesh es un problema, pero por ejemplo en el caso de Perú o Colombia, en donde tienes la gran población en dos, tres ciudades, Chile, Chile, casi la mitad, más de la mitad de la población está en Santiago. Y las políticas de repoblación o de población de territorios vacíos realmente no se las ha podido aplicar adecuadamente bien. La Patagonia argentina, por ejemplo, casi más de la mitad del país está deshabitado y ellos saben y entienden que Israel tiene puesto el ojo, por ejemplo, en ese territorio para si lo terminan de expulsar o tienen problemas en donde ya sabemos, por muchas razones obvias, podrían tranquilamente pedirle a la ONU que les ceda parte de la Patagonia, como lo hicieron antes, y que pudieran vivir en un territorio de mucha agua, de mucha naturaleza, vasto, extenso, con buenos veranos, como la Patagonia. Y los argentinos lo saben. Entonces, nuestro territorio todavía es un territorio de, como dicen ellos, conquista, porque todavía hay mucho espacio libre. Sin duda alguna. Y, de hecho, salió un estudio reciente que dice que todos los seres humanos, si nos acomodaran en una bola gigante de carne, todos los seres humanos cabríamos en el Central Park en Nueva York, que seríamos una esfera gigante, como de un kilómetro de radio, y todos amontonados ahí. Entonces, nada más, pues, para ver lo relativo que es esto, ¿no? Pero, pues, finalmente somos seres que necesitamos vivir en sociedad, porque también hay otros estudios que dicen que si fuéramos ermitaños, que te dicen, durarías 22 días viviendo solo en el bosque, durarías unos meses viviendo solo en la playa, en una isla, y por eso el ser humano tiende como animal social a agruparse finalmente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.